En la llave, si amarte más, acabó tremor, montaña bajó, en la llave, si amarte más, acabó tremor, montaña bajó, en la llave, si amarte más, acabó tremor, montaña bajó, en la llave, si amarte más, acabó tremor, montaña bajó, en la llave, si amarte más, acabó tremor, montaña bajó, en la llave, si amarte más, acabó tremor, montaña bajó, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!